Diccionario. Arroba diccionario. Arpa. El término arpa se refiere a un instrumento musical de cuerda que produce sonidos mediante la vibración de sus cuerdas, las cuales son tocadas con los dedos de las manos. Este instrumento tiene una estructura triangular o semicircular y generalmente se toca de manera vertical. La arpa se encuentra en varias tradiciones musicales alrededor del mundo, desde la música clásica hasta la folclórica, y puede variar en tamaño y número de cuerdas. Su sonido es suave, melódico y resonante, lo que la convierte en un instrumento asociado con la elegancia y la serenidad en muchas culturas.